Para ti, amor mío Y estando a tu lado Soy el hombre más feliz del mundo Tú me quieres y me lo has demostrado Con tus besos, tus caricias Y todo, todo lo que a mí me gusta Siempre me has dado ¡Vámonos ahí, mi patrón! ¡Canta, canta! No te lamentes, no te lamentes Por haberme conocido No te arrepientas, no te arrepientas Por haberme conocido Muy bien lo sabes, de ti solito Yo te amo, vida mía Muy bien lo sabes, de ti solito Yo te amo, guanuqueño ¡Qué suerte tienes, qué suerte tienes Por haberme conocido! Mira que tienes, mira que llevas Con ninguna que has vivido Si me demuestras amor voluble Yo no pienso perdonarte Yo no pienso perdonarte Muchas veces, de ti solito Muchas veces lo hacen Muchas veces lo hacen con desamor Ay corazón, corazón ¡Ay, ay, ay, ay! No te lamentes, no te lamentes Por haberme conocido Mira que tienes, de ti solito Mira que tienes, mira que llevas Demuestra cariño Si eres interesado Adiós para siempre Si quieres vivir conmigo Demuestra cariño Si eres interesado Adiós para siempre ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ronald Cancha Castillo! Así, así, con elegancia ¡Con elegancia! ¡Ahora! ¡Vacílate, vacílate! ¡Con baby, falcón! ¡Y los super geniales del escenario! ¡Oye, pero qué chévere! ¡Sí, señor! ¡Con la garantía y el respaldo De corporación musical ¡Caray! ¡Aquí, ay, ay, ay! ¡Aquí, ay, ay! ¡No, qué chévere! ¡No, qué chévere! ¡Ay, acucho! ¡Apulima! ¡Cusco! ¡Arequipa! ¡Tana! ¡Uno! ¡Uno! Recorriendo de frontera a frontera ¡Con la engreída del amor! ¡No es mi falcón! ¡No es mi falcón! ¡Para ti! ¡Para mí! ¡Y para todo el mundo! ¡No es mi falcón! 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 Gracias.